Noticias del Táchira Oigan bien esta noticia, esta noticia va a alegrar al Táchira y tiene toda una investigación que he ordenado hacer con la Sodi Táchira que está al mando de esta investigación. Donde van a caer un número importante de trabajadores o relacionados o personas que hacen vida alrededor de la termoeléctrica de la fría. Hemos una investigación, conseguimos unas mangueras de 4 y 6 pulgadas que iban directamente al monte de la termoeléctrica de la fría. Allí los llenaban de una especie de vejigas que la gente llama comúnmente vikingos. Habían bidones, había muchos envases y tipos de grandes donde hacían el prosegado. Hemos pensado, se ha pensado que se perdía o se robaban de contrabando unos 40.000 a 50.000 litros de diésel al mes. Estamos hablando de eso, hay una investigación importante. Ya informamos al presidente de Corro Puelet, el mayor general Mota Domínguez. Informamos de esta situación particular de contrabando, hurto de gasoil en la termoeléctrica de la fría. Y vamos a ir con todo el peso de ley. La investigación está muy adelantada. Teníamos 5 días de investigación. Fuimos a PDVSA e informamos sobre el daño causado por ciudadanos que siguen pretendiendo dañar al país. Son contrarrevolucionarios. Son personas apatrias que no aman a este país y que crean un caos sorprendente. Noticias del Táchira.